Hola muy buenas a todos, estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie 7 de 2dai Estoy en un banco, pero no en un banco cualquiera, estoy en un banco de otro pueblo que teníamos aquí al lado Yo estoy aquí en mi castillo maravilloso, tenemos un banco por acá Y hice un capítulo, que estaba explorando por aquí, estaba viendo el pueblo, todo guay, muchos colores Pero se me jodió el vídeo, así que tengo que empezar por donde se me jodió Así que lo siento, lo lamento mucho, pero bueno, vamos a reventar este pueblo en este capítulo Así que bueno, yo estaba cogiendo aquí cosas del banco, ¿vale? Estamos cogiendo todo el tema de las mesitas con lámparas o sin lámparas De los cooking pot y vacillos, de los putet plant Esto, 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 scrap Todo lo que me dé un smithing para aprender lo estoy rompiendo Estoy rompiendo también los sofás para que me den cuero, que es lo que me hace falta Porque quiero ser sofás en mi castillo Estamos recogiendo lo mejor de lo mejor, he ido por el airdrop He conseguido esto Este sniper resulón Y básicamente estamos haciendo cosas así ¿Eh? ¿Tú no estabas roto? Los rompí todas las cajas fuertes para que no tuviera luego que... Para que todo luego fuera seguido Pero bueno, está claro que hay veces que... Se ha roto Se ha roto Bueno No le dejemos más, ¿no? Más vuelta al asunto ¿Dónde saqué...? ¿Dónde tengo yo mi motillo? Mi motillo, mi motillo Creo que está por acá, ¿no? Por esta parte ¡Oh! Pillé una cueca que me decía que tenía que matar ciervos Uno muerto Venga, ya llevo uno de cinco, ¿no? Como no me traigo el cuchillo porque soy imbécil Pues me voy a tener que sacarte las tripas así Me hace falta tu cuero también ¡Uy! Bueno, pues ya La comida la vamos a dejar en la moto Para no ir apestando por ahí libremente Venga, fuera Y bueno Lo que puedo hacer también Bueno, esto fuera Mi... Mi escopeta, ¿qué pieza tiene? Así Bueno, mira, le podemos poner... Sí, las dos piezas son meores, ¿verdad? Aunque sea por un punto Bueno, no, esta no Pero esta sí Así es claramente mejor Bueno Bueno, pues el resto de pieza La vamos a guardar aquí Bueno, espérate Si tonto Puedo ensamblar otra Bueno, venga Vamos allá que no avanzamos Venga, esto fuera Esto es scrap Esto es scrap Esto para dentro Esto también para dentro Esto para dentro Y ya por ahora Esto es fuera, hombre Largo Venga He visto aquí algunas cositas Bueno, espérate Aquí nos quedan por ver El pequeño desgraciado De aquí arriba Pero por aquí no sé Vamos a ver al pobre desgraciado De aquí Venga Uy, qué susto Que me iba a caer para abajo Aquí estaba No sé Aquí una bolsa esa Eso es lo que yo estaba buscando Porquería todo Bueno, porquería para romper Ya está Venga Coge por aquí Creo que se me olvida una cosa Antes de irme del banco Algo deberíamos de coger más Y creo que lo que voy a coger Para decorar Va a ser Esto Cuadros y televisión Eh, está la tele gorda Bien, perfecto Pensaba que era la chica La iba a coger igual ¿No? Pero mira Con la grande También vamos bien Vamos a coger cuadros Para decorar por dentro Y ya está Ya me quedo ya a gusto Ya que desvalijamos Como veis Lo he desvalijado entero Ya que no lo reventamos Lo reventamos bien Vamos a coger dos teles Vamos a coger cuadros De todas las oficinas Y Y Santa Rita Rita Tú no tienes nada aquí Tú no eres el pobre Pues ya está ¿Qué le vamos a hacer? Pues ya está Hemos desvalijado aquí el banco Enterito Voy a dejar hasta la puerta abierta Para que haya constancia De que por qué ha pasado alguien Bien Vamos a guardar aquí las cosas Y ahí al fondo creo que es una tienda de armas Bueno Guardamos esto También Esto que no creo que lo vaya a volver a coger Y si lo vuelvo a coger Pues vuelvo a meter ¡Eh! Que lo he tirado Venga Y Y bueno Esto, esto Las televisiones Bueno ya está Ya estoy petado Ya tengo petado esto Ya no me puedo Ya no me puedo columpiar mucho Pero esto es interesante Esta parte de aquí Que es la de armas ¿Vale? Bueno aquí tenemos que matar Todo lo que haya por aquí Bien Estoy escuchando golpes Pero vamos Nada sin Nada sin fuera del otro mundo Vale Vamos a mirar primero para arriba Y no hay Eso Ay No eres un desgraciado Convincente Bien Aquí tenemos la mochilita Bueno Con el ruido que ya hemos hecho aquí Ya me ha chivateado De que aquí no hay zombies ¿Vale? Eso está bien Yo creo que tenía así Tenía una sumamente mejor Así que yo creo que esta La voy a hacer scrap Si fuera azul Y eso Pues mira Me la guardaba Y tal Eso Pop and pills ¿Será una hordita? Creo que si Creo que es una pequeña horda ¿No? Si Es una horda Lo que pasa es que la horda tiene que atravesar Claro Pues nada Mira Me he bajado de ¿Eh? Uy Claro A la verde A la verde Cambiado las piezas Pues mira No hay mal que por bien no venga Voy a subir Me han venido dos en fila india Muy bien Bueno Voy a traer aquí Togiski Que te calle Hombre Pues si Ese movimiento Es super inteligente Por parte de los desarrolladores De agacharse Porque es que te esquivan los ataques Te esquivan los tiros Te lo esquivan todo Ese Eso si que no se porque ha venido En este juego He hecho mucho de menos Un cóctel molotov Para prenderle fuego A los zombies Un juego de zombies Sin cóctel molotov Tiene un gran déficit Está bien que pusieran El tema de las amputaciones De los De romperle la cabeza Eso ha sido un gran avance Pero aquí Faltan Faltan Cosas como esas Cóctel molotov Tío No Eso es ¿Por qué estoy haciendo esto? Una cosa muy sencilla Os explico Hay que subir Tela de zombies Hay aquí dentro Y su objetivo Es pasar por acá Para ir hacia mí Bueno Esto lo tiramos Esto nos lo comemos Vamos comiendo Todas las porquerías Estas Y ya nos quitamos De medio hueco Sandwich fuera Scrap Esto nos lo comemos También Bueno mira Vamos a darle una Una fuga De esto de escape Uy Me lo he cargado Joder colega La que tiene montado Ahí ¿No? Venga Y bien saliendo De ahí Hombre Lo que tengo que hacer yo Para poder Estar tranquilo Pues que se me levanta este Ya está Subimos la escopeta Subimos el scavenging Matando tantos zombies Bueno No matando Sino Oh Eh Y los zombies También pueden dar Cositas interesantes Ahí están los otros Mira tío Que os peten Ahí te queda Voy a estar yo aquí Como un imbécil Bueno Con el escándalo Que he armado Si no viene más zombies Es que ya no hay Más zombies Bien ¿Cómo podemos hacerlo? Pues fácil Antes de todo Antes de nada Perdón Luz Nos colamos por aquí Que es más Más sencillo Que por las puertas Y ya está Colamos aquí Por si Hubiera algún zombie Enterado Al menos que me shivatee De que aquí hay zombies ¿Sabes? Y esto de un golpe Lo que me quitamos Mira fuera Y scrap Bueno y espérate Que hace aquí limpieza Fuera Esto hombre Esto a comértelo Hombre Esto es crack Esto es crack Esto fuera Esto fuera Que más Esto a comértelo Como estamos de comida Hay que comer más Venga No tengo más comida Así Aquí Venga A comer Ya está Ya salgo Comido Estoy cogiendo Mierda Nada que acabo De tirar Que mierda Ha cogido Bien Están viniendo A los putos Topes Están viniendo Al final ¿O qué? No Entonces son pasos Normales Que yo escucho Ahí A tope Pero vamos Es una faena Que se te queden Ahí pillados Y eso Coñazo Tío Está abierto Ya Dime Que es de acá Bien Aunque no es la pieza Que nos falta De la cara Nos falta una pieza De la cara Que creo que es La zona del gatillo Tío Fuera Es que no vale Ni para No vale Para nada Tío Así Así No Así No 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 quiero irme De esta alfa Sin haber usado El calas Nikon De esta alfa Creo que deberían De cambiar Algunas piezas Que las piezas Se parezcan Igual Que esto sea La misma Que el hunting rifle Para el sniper Y para La pistola A mi No me gusta Tío Deberían de empezar Ya A hacer otro tipo De icono Y no paso Porque tengo Varios Hunting rifles Ahí No He visto el gatillo Esto no Me lo voy a llevar Pero no es eso Scrap Y scrap Venga Nos queda Aquí esto Y creo que había Una ferretería Y la ferretería Creo que es donde están Todos los zombies Vamos a tener que mirarlo Bueno 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 Tú vas a ser Un scrap Como un castillo Y tú Tú Porque eres 600 Pero te voy a tirar Seguramente Más adelante Bueno Vamos a ir aquí A ver que lo pillamos Tú Que tienes aquí Parecerá una tontería Pero de hacer todo esto Está bien Porque el escabeñi También Subir el escabeñi También nos sube La calidad De lo que podamos conseguir Scrap Comer Scrap Scrap Venga Bueno Si vemos Una miguita más Tampoco pasa Fuera La tienda de comida No la queremos Pues sigue con el bus No hay zombie eso Pero este es el pop and pill Este no es lo que yo buscaba Yo me acuerdo que había visto Una Una ferretería El pop and pill Que le den Hombre Creo Espero que estoy más liado Que la pata romana Vale Esta es Tal Tal Pues no sé si sería Por aquí arriba O da la vuelta No sé si sería Por aquí arriba Si eso Si nos giramos Ahora De manera Maravillosa Vale Esta está montando ya La zona destruida Del mapa No Giramos Para abajo Giramos Por aquí Este es el cementerio Este creo que es el banco Aquí será Este es el banco Donde salimos nosotros Este es este edificio Esta es la tienda de armas Yo recuerdo haber visto Una ferretería Voy a seguir Abajo A ver Eso es Claro Esa es Hombre Si a yo No podía Por detrás Que es lo que es Crack and bug Vale Y un bunker O sea Que esto está aquí Pegadito Todo Ahí Que el atropello Bien Bueno Esto es Operación limpieza Como siempre Uy Te descompone Mientras Mientras Vas andando Hijo Es lo que tiene La lepra Scrap Esto Para ti Para tu prima Esto A comer Uy Ya estamos Ya estamos Bien Bien alimentados Ya en verdad No es que haga Mucha falta Pero bueno Bien De aquí Podemos tirar algo más Creo que Bueno Estos dos de pólvora Lo puedo dejar aquí Estos cuatro de terra Lo podemos dejar acá Tío Que pasa Tío Espérate Que estoy escuchando Aquí Que estoy escuchando Claro Que estoy escuchando Aquí otra De estas ligeritas Que son muy ligeras No se ha quedado No se ha quedado equivocado La pobre Fuera Que con esto El casco No oigo bien Tío No oigo Nada Bien Vamos a abrirle Una fuga Ay Sal ya Mijo Venga No te vayas a quedar aquí Pillado Venga No se Te abriré Todo el Bien Hay un Gorderas También Ahí que viene Vale Muerto Gorderis Uy Te ha crujido Algo Ahí ¿Eh? ¿Qué onda Hijo? Pues nada Pues perfecto Vamos a ver Ahora esto Vale Que me habían llamado Hombre Me habían llamado Y he tenido que Cortar La grabación Un segundo Pero bueno Ya estamos aquí Aquí tenemos A uno que me esquiva Heroicamente Hoy Pero esa ya no Eh Tú si tenías Algo que me interesaba Os parecerá Una tontería Pero el latón Lo he gastado Mucho En hacer Slug Así que No No es moco De pavo Estoy escuchando Yo golpes Vale Vienen de ahí Uy Qué fuerte Está ahí Hijo Escucháis Que has roto algo ¿Estás En el borde? No Estás dentro Bueno Porque te den Dentro Ahí está Al tope Estará Rompiendo Cosicas Vamos a ver Que lo encontramos Aquí Lo primero Es lo típico Los pobres Desgraciados ¿De qué Piezas Estamos hablando? Scrap Como un castillo Tengo unas piezas Ya de De eso Ya Vamos Fuera Scrap Esto Y scrap Aquí ¿Qué más Por aquí? Esto dijimos Que no Esto lo podemos Tirar Sí Porque es que Se consiguió Mucho Así que no No es necesario Coger ya más Esto me habéis Dicho Que lo cojas Creo que me he dejado Alguno Lo voy a coger Para hacer las minas Esa El campo de minas Que también Estaría Interesante De comprobar El tema De las minas Bien Pues nos vamos Con allá adentro Yo creo que Ya no hay Más zombies Uff Como está esto Colega Como la boca El lobo No me traigo Torcha Que no No Tendré que conformarme Con hacer Una visual Rápida Bueno Visual rápida Y aquí que yo he dejado Para que El Totaco Ese saliera Vamos a ver Que pillamos Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Porque como no empiezo A tirar cosas No vamos a No vamos a coger nada Bueno A no ser que Sean unos enterados Y no me den nada Y esto En realidad Como que tampoco Lo puedo dejar aquí Es que tengo Miles De plomo De la mina Mira Esto ya es otra cosa Incluso con eso También puedo hacer Unas minas Con las llantas Esas Así que no Vale Si Un yunque Creo que no tengo Vale Pero Vale Pero que tiro No mira La grasa Tampoco que vaya a ser Una cosa Esto lo puedo hacer Scrap Y me llevo esto La grasa No es una cosa Que digamos Es claro Como ahora se consigue Gasolina De una manera Acojonante Con los coches Pues Esto a leer Esto para adentro Y esto Para romper también Venga Esto aquí Nada Aquí que tenemos Prácticamente Nada Tampoco Como que es que no 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 Esto Esto Nada Lo vamos a dejar ahí Y ya lo cogeremos En otro momento La puerta Así Paso tío Luego me pondré En otro momento A recoger Y a Céscara O lo que sea No Vale Aquí que tenemos Esto sí Esto sí o sí Porque el latón Ya os digo Que no No hay otra manera Que de esta forma Cogiendo estas cositas Bien Esto me va a venir bien Y esto dime que es pistola No Te quedas ahí Leer Sí Y esto No lo llevamos Y nada Pues hemos terminado ya Aquí con esta parte Así que bueno Muchísimas gracias Por ver este capítulo Espero que os haya gustado Lo vamos a dejar ya aquí Esta tienda es esta de aquí Que ya está vista Y bueno Este pueblecito Más o menos Lo podemos dar por visto Hay que seguir explorando Aunque creo Que eso va a ser Ya el siguiente día Porque mira Aquí ya parece que es bosque Esta parte de ahí Así que Hay que seguir explorando Que sigue viendo El área Nuestra De De nuestro castillo Pero bueno Mira Hemos visto este pueblo Vemos que tiene su Su tienda de armas Tiene Tiene su gracia Tiene O al menos Para volver a saquearlo Ya fuera de cámara Y toda la historia Viene bien Así que bueno Siempre está bien explorar Vamos a seguir explorando Pero yo creo que Para el siguiente capítulo No sé si voy a poder hacerlo Pero lo voy a intentar A ver si podemos empezar ya A lo que sería Decorar ya por dentro El castillo Y A ver como vamos Organizando las cosas Por dentro Porque ya es que Bueno Esa que le pasa Hombre Ah Te has quedado ahí De rodillas Bueno Pues eso Empezar a organizar Por dentro el castillo Y como vamos a distribuir Las diferentes Habitaciones Y demás Así que lo he dicho Gente Si os ha gustado este capítulo Clica en me gusta Suscribiros al canal Compartir el vídeo Y comentar Ya nos veremos ya En el siguiente capítulo Hasta otra Vamos a ver Gracias.